Yo siempre he pensado que esa app es para morros Pero últimamente ya le entraron todos Me di permiso aunque yo tengo 39 Y saben bien que la lana es lo que me mueve Me dijeron que bailará el negado Pero Lorenzo Lamas ya se ha retirado Yo no me rajo, yo aún quiero ser Un ruco queriendo hacer tic-toc Ahí entra un ukulele en la versión de estudio Un ruco queriendo hacer tic-toc No quiero ser lip-sync y no es franquismo Ni modo que me ponga a ser lip-sync de mí mismo Yo le quería entrar y me siento ruco Yo no sé bailar y no tengo buen culo Y aunque no sé decir esto de forma sutil Soy más joven que el matador y la buen fin Yo no me rindo, un día lo lograré Soy un ruco queriendo hacer tic-toc